¡Hola a todos! Sí, qué bueno, qué bueno I'm glad that you could join Tres, seis, siete, ocho, ocho personas Muy bien, muy bien Lamentablemente ayer cuando grabé No puse la opción anterior, ¿cierto? A la grabación de que grabase el micrófono Entonces solamente escuchaba O sea, nosotros teníamos una conversación normal Pero no estaba grabando el micrófono mío Pero ahora no, ahora sí, está grabando todo Así que todo va a salir en el video Tifi, está ahí, sí, está bien Tres, seis, siete, ocho Ocho personas Le envié el link a todos los que estaban en la lista Y estaban en línea Así que vamos a esperar Si es que aparece alguno más Acá hay otra persona Chaisa Bienvenida Welcome, welcome Y ya está A ver Josephine Josephine Y Neil Hola Hola señor ¿Cómo está? Hola Bien, igual, gracias Pueden ver bien el board Atrás Sí Sí señor Sí señor Ya Puedo dejarlo acá completo Mejor Eso para poder poner una Una visual más amplia But if I do that Si hago eso I'm not gonna be able to See who is in the house Ok Vamos a comenzar entonces Ya Nos vamos a presentar nuevamente Upsi Alguien más Nuevamente nos vamos a presentar ¿Cierto? Y Vamos a ir Introducimos unos a otros Para las personas nuevas ¿Cierto? Vamos a ir Presentándonos Yo voy a comenzar Y voy a decir Yo soy Ok Yo soy Jimmy Yo soy un hombre O yo soy hombre Y yo soy su profesor De español ¿Entendieron? Hasta ahí Sí señor ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo soy Jimmy Soy hombre Soy su profesor No es necesario Decir yo Ok Basta con decir soy So It is not You know Necesario To say I But You can just say Am Ok In Spanish It's like saying Yo soy I Am You better say Am Ok You can also say Am Am I'm Am Alisa ¿Puedes Introduce Yourself That way? Only Those Three You know Examples Yo soy Jimmy Yo soy Jimmy Yo soy Hombre Yo soy El profesor ¿Qué puedes decir About that? How What do you mean What can I say Amor? I mean What you have to say Is that you have to Follow the example That is what I mean Por ejemplo Soy Alisa Soy teleoperadora Soy Filipinas Operadora 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 Ok Thank you Entonces tú dices Yo soy Alisa Yo soy Mujer Yo soy Teleoperadora ¿Cierto? That is your profession Alisa Are you hearing? Are you listening? Yes? Si 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 Please Ask anybody In the group Ah For example You're gonna say Judy Who are you? Y Judy va a responder And Judy is going to answer I am Judy I am a woman And I am Da 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 As profession Ok Ok Y Ruben Ruben ¿Quién eres? Eso ¿Quién eres? Who are you? ¿Quién eres? It's like Who are you? ¿Quién eres? And Ruben What are you going to say Back? ¿Qué vas a decir De vuelta? Hola Yo soy Ruben Yo soy estudiante Ya Yo soy un hombre Muy bien Muy bien ¿Puedes decirlo de nuevo? Hola Yo soy Go ahead Please Can you repeat that again? What you said Hola Yo soy Ruben Ya Yo soy estudiante Yo soy Un hombre Muy bien Thank you Can you ask Son varios Puedes preguntarle a alguien más Por favor Follow the dream ¿Quién eres? Jessica Maula Bien ¿Quién eres? Jessica Maula Hola 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 Jessica Hola 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 Jessica Great Great Jessica You were asked Who are you? And you're going to say Yo soy Yo soy Jessica Yo soy Una hermana No se escucha muy bien Sorry Can you repeat again? Can you repeat again? Yo soy Yo soy Yo soy Jessica What else? Y soy Una mujer Ya En As profession Soy Representante Bilingüe Representante Bilingüe ¿Cierto? Sí señor Representante Representante Bilingüe Yeah Representante Bilingüe Great Thank you Jessica Do the same drill Please Ask somebody And you're going to say ¿Quién eres? Dararara Kai Kai ¿Quién eres? Hola 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 Kai Soy Kai O Kyla Kyla Yo soy Privado maestra Y Youtuber Ok Great Yo soy Mujer Yo soy mujer Bien 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 Entonces Eso es todo Gracias Kyla Can you ask somebody else Please But listen to what I'm saying here Private teacher is No you say in Spanish Profesor Particular This is the way you call it Particular No No Profesor particular And also you are Un youtuber ¿Cierto? Sí Great Thank you Ask somebody else Now Please ¿Quién eres? Ruby ¿Rouald? Ya lo dijo No Ruby 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 Ok Ruby Great Ruby Ruby And Ruby Did not answer ¿Eres tú? ¿Eres tú Ruby? Are you there? Are you there? Are you there? Yes Sí 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 Ok We cannot hear you You know Clearly Very clearly But it's ok Can you do the drill? Can you do the same thing? No Hello Can you hear me now? Sí, sí, sí Sí, adelante Adelante Continúa Continue Yeah Soy Ruby Soy Ruby Soy una mujer Sí, una mujer Soy Una Madre de dos hijos Yeah And As a profession As a profession Professionally Soy emprendedora Bien Bien Comida selectina Aquí en Perú Emprendedora 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 That's enough Great Ask somebody else Pregúntale a alguien más Por favor ¿Quién eres? Sí Soy terminó ¿Cómo? ¿Qué? Ah, perdón Disculpa, yo terminó Ah, sí It's like It's like I'm finished I'm done No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Oh, I'll have to go Por favor ¿Quién eres? Sara Dimasaka Who are you asking to? ¿Quién eres? Sara Dimasaka And what do What does the other person say? Sara Dimasaka What does the other person say? ¿Quién eres Sara Dimasaka? Let's wait for her to answer, okay? Probably the connection is too slow, you know Sara, are you there? Hello, hola Hola, Sara ¿Cómo estás? Sí, sí, perfectamente Perfectly Tú soy Sara Ya Estudiante Muy bien, estudiante Ah, ama de casa Ama de casa, ok Vamos a poner acá ama de casa It's like a housewife, right? Yes, housewife, yes Housewife Muy bien Gracias Sara, ¿puedes hacer el mismo procedimiento? ¿El mismo procedimiento? Ah ¿Puedes preguntar a alguien más? ¿Puedes presentar a alguien más? ¿Quién eres? ¿Josephine? ¿Quién eres, Josephine? Hola, Sara Hola, señor ¿Cómo estás? Estoy bien Gracias Bien, qué bueno ¿Puedes seguir el truco? Vale, señor Yo soy Josephine Yo soy Mujer Yo soy Lista de fraude ¿Yo soy un qué? What? Analista Analista de fraude Analista De fraude Ah El trabajo interesante Que dije ayer yo Very interesting job Yes Gracias Gracias, señor Dale, dale, dale Bien Ahora continúa tú Continue to You too Please, if it's possible To continue Somebody's sending me messages here Oh my ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Jaisa? ¿Quién eres? ¿Jaisa? Sí, señor Hola Hola, señor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Gracias Muy bien Qué bueno Qué bueno Hola 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 Mi nombre es Jaisa Soy estudiante de contabilidad Soy de Sibu Estudiante De Contabilidad Vamos a ahorrar esto Contabilidad Gracias, Jaisa Now If it's possible You Can you ask Somebody else Please Puedes preguntarle a alguien más ¿O no? ¿Jaisa? ¿Sara? ¿Sara? Uh-huh ¿Sara? Pero Sara parece que respondió ya, ¿po no? I think Sara is done already Yes, I'm finished Sí ¿Quién es? ¿Puedes elegir otra? At Teffy 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 ¿Estás ahí? Ah, sí Sí Bien, bien, bien 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 Teffy ¿Sigue la misma dinámica? Ah, está bien Ah Hola Hola Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre es Teffy Ya Soy mujer Soy mujer, ya Ah Y soy Ah Soy Ah Una analista También analista ¿Nos escuchan? Sí Analista Analista de qué? De Moderación de contenido En español ¿Dónde? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? No Esta no se entiende bien es como esta es Makati bueno we can not hear when you are talking it's like the signal is kind of breaking mi conexión es mal es mala es mala soy analista de migración de contenido en una empresa en una empresa en Makati ya mira que bien bueno estimada puedes hacer puedes preguntarle a alguien más lo mismo si quien eres quien eres es Kiana Chanel hola hola como estas buenas noches a ti señor hola hola Kiana soy la única hija de mi familia oh only child ok 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 and what do you do for a living que haces para ganarte la vida solo estudiante en secundaria ah eres estudiante en secundaria secundaria great bien 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 eres estudiante en secundaria mira que bien interesante te va bien are you doing good si yo soy ahora ahora yo soy en centro comercial en la ciudad de Cebu ok ok estoy aquí bien can can you ask somebody else now please quien eres Neil Andrej Kizon quien eres Neil Andrej Kizon thank you hola señor hello hola hola yo soy Neil Andrej yo soy Neil Andrej un agente de consultoría que está what you said please correct me call center agent en Cebu ah agente en call center agente sorry thank you agente de call center cierto call center agent great do the same thing Neil if it's possible ask somebody else about who who he is or who she is Mitchell Publico Mitchell Publico ask ask them or ask him or her quien eres quien eres this is the question you're going to ask quien eres it's like who are you quien eres and Michelle quien eres michelle quien eres michelle yes complementa complementa eso es bueno elaborate good good hola señor jimmy hola hola como estas como estas bien muy bien cuéntame muy bien presenta introduce yourself mi nombre michelle mi nombre soy de soy de Cainta cainta filipinas ya ya tengo 34 años ya bien muy bien que mas que haces en que trabajas what do you do for a living none jobless we're just selling pastries cakes and breads we're baking me and my wife we're baking i cannot hear you very clearly but it's okay ah sorry lo siento lo siento we're just en español selling pastries can you elaborate en spanish can you ask somebody else please ken ken eres quiero kiana kiana quien eres kiana i'm done i'm done al salir son marías quien eres mil andres son marías por ejemplo judy ¿Has hablado con Judi? ¿No? ¿Has participado? Sí. ¿Aún no? Entonces pregúntale a Judi. ¿Quién eres Judián Maceda? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Gracias, Judi. Soy Judi. Soy de Filipinas. Soy una mujer. Soy una mujer. Muy bien. Todavía estoy sin trabajo porque renuncié en mi compañía en año pasado. Muy bien. Trabajé en un call center también como una analista de transacciones. Entonces, necesito aprender español para mejorar mi vida en mi familia. Quiero conseguir un trabajo bilingüe la próxima vez. Bien, 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 muy bien. Muy bien, gracias. Y te explayaste súper bien. ¿Ok? Gracias, señor. Muy bien. Excelente. 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 Gracias, señor. Congratulación. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? So, you say when you are jobless, you say in Spanish, estoy sin trabajo. ¿Ok? Estoy sin trabajo. But it's a temporary, you know, moment. It's not something that is going to last forever. So, this is why you use estoy. Estoy sin trabajo. Muy bien. Sí, sí. Gracias, gracias, Judith. Somebody else. Gracias, señor. Bien. Who else has not participated in this activity yet? Please, let me know. Josephine, ¿estás listo con eso? Sí, estoy listo. Ok, thank you. Dorothy. Dorothy. That's a new one. Hi, Dorothy. How you doing? You there? Yes. Hi. Hola. Bienvenida. Sí. I'm Dorothy from Pampanga, Angeles, Philippines. So, it's just my first time to attend this class. Ok, good. But right now we're actually a family speaking Spanish as well as my kids. So, I joined this class for me to have a better communication in Spanish too. Sí, sí. Cuéntame, ¿y tienes un marido de habla de habla es para quien habla español o no? Sí. ¿Y tú también sabes español desde cuándo? Um, well, actually my husband learned Spanish by himself. Muy, muy, muy bien. Muy bien. That's lovable. Lovable. Loable. 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 Hello. Hola. Hola. Dorothy. Dorothy, are you there? Hello. Dorothy? Yes. Oh, we love you. can you introduce yourself okay so again my name is dorothy i'm from angeles pampanga i have two kids and my husband speaks spanish and my two kids speak spanish too yes and what about you i only understand some of the conversation but we mainly speak english at home but you have to you have to keep on training keep on you know uh practicing yes to to improve your your language you know ability that's right if you do the same thing in spanish that would be great awesome no but only the basics okay you can say um hi my name is darada i am a woman and i do this and that for a living in spanish in spanish can you do that again please in spanish okay me llamo dorothy bien soy casada soy casada bien si y tengo dos hijos tengo dos hijos bien so what do you do for living estoy sin trabajo estoy sin trabajo ya entonces estoy sin trabajo this way great thank you very much for sharing and we welcome you here okay so you are welcome here to be here so the more you learn the better for you and for everybody and for everybody yes who else is here jays are you done van señor oh bien que ana or kiana what about you are you there kiana or kiana you there hello the intention here is that you participate okay in the in the group dynamics if it's possible okay i'm referring to everybody here okay so i'm going to start asking questions now aliza are you eres tú estás tú estás sin trabajo aliza tengo trabajo estoy trabajando ahora aliza eres ama de casa como eres ama de casa bueno 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 are you ama de casa head of the house are you a housewife ama de casa es housewife housewife no 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 como dirías no y algo más elabora algo más no no soy ama de casa ok ok you can say that no soy ama de casa or no lo soy it's like saying i am not it's like i am asking you are you a housewife and you are telling me back no i am not ok no i am not entiendes comprendes si ok thank you aliza puedes preguntarle a judy pregúntale a judy si es que ella es alguna de estas y si perfora son caen o 10 profesiones en el 10 a judy pregúntale a judy estudiante y si en español muy bien muy bien te sacaste la bien 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 pasate la la comisión a la prueba muy bien somebody send in my message y si es que es mi chico lo que es mi chico no hay problema no hay problema no hay problema judy sí pregúntale a alguien más pregúntale a alguien más respecto a caso ejecuta alguna de estas acciones ok hazle la pregunta judy ok ask somebody else about you know if he or she performs one of these actions ajá dorothy ah eres ah estas analista de proude eres 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 señor una vez más a dorothy joy eres eres tú analista de proude eres analista de proude eres analista de proude amales de proude es la cara fraud analyst no no but you're not going to end the answer right there ok you have to elaborate a little bit more and you can also say no no soy it's like I am not ok no soy no soy analista de proude or you can also say no lo soy as a short answer ok definite answer concise no no lo soy no 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 soy no 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 it's like she asking you are you a fraud analyst and you say no I am not I am not saying that I am not is the same as no lo soy in spanish ok ok Ok, bueno, entonces, una vez más, si te pongo y te digo, eres tú, eres tú o eres, el mismo, es lo mismo, eres analista de fraude, Dorothy, y tú dirías, no lo soy, no lo soy, sí, sí, esa es la forma, esa es la forma que tienes que responder, genial, ok, gente, Dorothy, pregúntale a alguien más, Let's ask somebody else, ok, anybody, Kai, Kai, you there, I'm Marie, hola, hola Kai, acá estoy, muy bien, muy bien, Hola, eres representante, ¿quién? Bilingüe 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 ¿Eres representante bilingüe? Espera, no soy representante bilingüe, soy, soy, ¿dónde está?, profesor particular y un youtuber Kai, tú también puedes decir, profesor es para el género masculino, ok, pero tú vas a decir, profesora, para el género masculino, ok, profesora ok si profesores gracias a que hay dudas en de centro el solo de tuelo ya hice ya hizo sí hola hola cómo estás y eres ama de casa chaisa en el ama de casa o no no lo soy ama de casa wait 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 don't make mistakes here okay you have two ways to answer one is saying yo yo no yo no soy yo no soy ama de casa okay that is a long answer okay so yo no soy ama de casa so you say I am not a housewife but for short answers you're gonna simply say no lo soy and that's it it's like saying are you a housewife no I'm not no I'm not no no lo soy but you cannot mixed you know no lo soy ama de casa no 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 okay I just told you the two ways the two possible ways for you to answer correctly one is the long one yo no soy yo no soy soy yo no soy no soy ama de casa or no lo soy simple simple as that all right si entonces eres ama de casa yo no soy ama de casa bien yo no soy ama de casa muy bien gracias estimada ya está pregúntale a alguien más pregúntale a alguien más son varios plios ya ya lo hizo chistán somebody else in the list sarah ah yes hello hola Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien. Pregúntale, pregúntale. ¿Cuál ya? Ask the question. Yo signo. Ah, ok. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo? 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 ¿De culpa? ¿Qué quieres decir? Ah, I'm the one who will ask. ¿Cómo? 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 ¿De culpa? I'm going to ask the same one. You have to choose one of the professions. Okay, and you have to ask the person, you have to ask the person about the profession. Whether he performs or she performs the action or does not, okay? Okay, sir. Yes, yes. Good, good. Continue. I'm listening. I'm listening. Michel Público. Okay, Michel. You there? Are you there? Yes. Michel. Michel. People, please pay attention when they ask you, okay? Be aware. Okay. Okay. Can you hear me? I choose another one, choose another one. Don't waste time. Please. I'm a Rubén, you say, Dios? Mm-hmm. Yes. Ah, eres tú... ¿Eres tú representante bilingüe? ¿Eres tú representante bilingüe? No soy representante bilingüe. Yo soy estudiante en... No soy representante bilingüe. ¿What else? ¿What else? ¿Cómo? Yo soy estudiante en universidad. Ah, okay. Yo soy estudiante en mi universidad. Perfecto. Great. Ah. Thank you. Thank you, thank you. Gracias. Gracias, estimada. Gracias. Muchas gracias. Rowell, now is your turn. Please, ask somebody else. Try to do it, you know, a little bit faster, okay, people? Because we have some other things we have to... We have to... To see now. Neil Andrej Kizon. Are you there? Are you there? Yeah, I'm done. Uh-huh. Uh-huh. I'm Tifi Basilio Borja. Sí, uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, estoy aquí. Yeah, dole. Eres tú, ¿eres tú emprendedora? ¿Eres tú emprendedora? No lo soy. No lo soy. ¿Emprendedora, cierto? Es like a startup, es like... Sí, porque soy una analista. Bien, yo soy analista, ¿en qué, en qué? Sí. ¿Analista de fraude o analista de moderación de contenido? Which one? ¿Cuál? Please, please. Elaborate. Hola. Anybody? Soy analista de moderación de contenido. Eso, Tifi, bien, muy bien. Eso es. Gracias. Tifi, pregúntale a alguien más. Ask somebody else. Pregúntale a alguien más. Uh-huh. Bien. Uh-huh. 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 ¿Quién? Uh-huh. Uh-huh. Neil, ¿André? Ya. ¿Qué le dirías? ¿Está ahí? Neil? I'm done. Ok. Uh-huh. 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 Julia. Judy. Judy is done, I guess. Yes. Somebody else. Sara. Sara. Sara, Sara, Sara. Sara, ¿está ahí? ¿Estás ahí, Sara? Sara. Are you there? Yes. Yes. She's trying to answer. Uh-huh. ¿Qué le diría? 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 Sara? I can hear. ¿Qué le diría? ¿No tiene trabajo ahora? ¿Estás sin trabajo? Ya, muy bien, muy bien. Sara, ¿estás sin trabajo? This way. ¿Estás... Sí. Sin trabajo. ¿Estás sin trabajo? ¿Estás sin trabajo ahora? ¿Estás sin trabajo? Sí. Sí. ¿Sí? lo vemos en que yo soy alán a los medios y así en yo con 6 10 yo con 6 10 si estoy sin trabajo 10 10 para hacer soy amarillo soy amarillo bien 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 gracias 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 sorry who was before me me can you ask somebody else please for example anybody bien, bien, Neil Neil James Quintana James Quintana James Quintana ¿Estás ahí? People, please, try to answer, ¿ok? Try to speak up James, ¿eres? ¿Eres? No se escucha bien No se escucha bien ¿Eres? ¿Eres tú un analista de fraude? ¿Eres tú un analista de fraude? James Hello, James Hello, James Hello Hello, James Can you hear me now? Yes ¿Eres tú un analista de fraude? James, ¿cómo te respondes? ¿Eres tú un analista de fraude? James, ¿cómo te respondes? Can you turn the question please? YEres tú un analista de fraude? You are simply going to say Sí, lo soy It's like saying, yes I am, si lo soy Or, you're gonna say, no, no lo soy No, I am not, ok Are you a fraud analyst? Yes I am, si lo soy Or, no, I am not, no I'm not No, no lo soy As simple as that Thank you people, thank you guys for, you know Participating and sharing Thank you very much And, we're gonna see some other activity now Great, so at least you asked somebody's professions, ok En español, cuénteme You were about to say something else What is it, please No, no questions No, I didn't guess Is it clear, is it clear so far ¿Les queda claro hasta ahora? Claro ¿Sí? Claro ¿Cómo tienen que responder? How you have to answer to a question, ok You always are going to answer from your own perspective, ok And you're gonna say soy, estoy, it's like I am, ok And if you want to talk about somebody else, you know, you're going to say he or she in English But in Spanish, you're going to say el o ella, do or does, ok She performs or does an action, he or she We're talking about a third person Ok, and we're going to say some other things now Wait a minute, wait a minute So I'm going to share with you, you know, a tab here Una pestaña And this is related to, yes To this one Do you see this? ¿Ven esto, chiquillos? ¿Alcanzan a ver esto? ¿La pantalla? Sí ¿Sí? ¿Do you see that? Great, great Ok, so What do you see? ¿Qué ven? In Spanish, please What do you see? Hombres Hombres Hombres, ya ¿Qué más? Deporte Deporte, ya Bien, bien Sports Deportes Ok, in English What do you see there? What? Sport, please Ok You have the rider Tienen allí, ¿cierto? Tres equipos ¿Cierto? Tres equipos Sí Ok, I'm going to ask you It's like saying three, three teams Three teams I'm going to ask you ¿Cuántos? Ok It's like saying ¿Cuántos en Spanish? It's like saying How many? How many? Ok, ¿cuántos? I'm going to ask ¿Cuántos jugadores? How many players? Ok ¿Cuántos jugadores? I I I I Is like There is There are Disculpa, Prope Can you please tell Judy and to mute? Yeah Can you please mute your microphone for a while Thank you Lo siento No hay problema Thank you Guys Guys There is And there are In English They are represented in Spanish As the word I Ok We are talking about existence Something You know Is In present time So Esperen un momento Alguien más quiere unirse Hazel Hazel Quiere unirse a la conversa Bien Entonces There is There are Hay El negativo The negative form For there is There are That would be There is And there are Right In Spanish You're going to say No hay Ok For the negative No hay But For the interrogative In English You say Is there Or are there In Spanish You simply are going to say I Ok I With question marks If I want to ask If I want to ask How many players Are there In a soccer team I'm going to say it In Spanish The following way How many players Would be Cuántos How many How many Cuántos Cuántos Players Jugadores Jugadores Ok Cuántos Jugadores How many players Cuántos jugadores Hay This is the question Hay Is like saying Are there Hay 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 Where Where Guys Are you paying attention En el Lecratos ¿Dónde? Where 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 Hay En el Lecratos Hay Cuántos Jugadores Wait 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 You have to elaborate The following question In Spanish How many players Are there In A In a Soccer Team In a soccer team Ok Soccer team Soccer team In Spanish Would be like Equipo ¿Cuántos jugadores Hay En un Equipo De fútbol In a soccer team That would be ¿Cuántos jugadores Hay En un Equipo De fútbol? Hay 12 Jugadores ¿Estás segura? Pero Pero En la foto Es solo 11 Ya Y generalmente ¿Cuántos son? Hay 11 Hay 11 Jugadores En equipo De fútbol Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Entendieron Lo que trataba de decir? ¿Did you understand What I was trying To tell you? You know We're going We're going to say How many players Can you see the board Please How many players How many players Are there Are there In A Soccer team Alright I'm going to Stop This slide This slide And please pay attention To what I'm trying To express here Okay So How many Is ¿Cuántos? Players Jugadores Jugadores Players Are there Hay Hay Are there Remember It's like It's like The same thing I Is a question How many players Are there In En Un That would be like Eh Okay In Eh Equipo de fútbol Equipo de fútbol Soccer team Equipo de fútbol Okay Did you see You know How I elaborated The The question Here How many players Are there In a Soccer team That is the Structure The structure So How many players Are there In a soccer team And Kai Kai told me Kai right Hay once Yes You told me Si Hay once 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 In Spanish Once It's like saying There are Because we're talking about many There are Eleven Okay There are eleven Hay once Okay There are eleven Eleven what Eleven Players Once Jugadores Alright Bien Once Jugadores Bien Excelente Ya Voy a volver Yes Use of I That's right Jacob It's okay Eh Let's continue I'm going to Erase this Voy a borrar esta parte Entonces Me dijo Kai Que habían Once Jugadores Everybody Agree With Kai Están de acuerdo Con lo que dice Kai O no Si Estoy de acuerdo Okay Eh Is it possible To have more Players In a Soccer team Es posible Tener Más Más jugadores En un equipo De fútbol Or no Si Ok But Usually We have Only eleven Players Bien 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 Vamos a continuar Acá con La slide Okay Con el Tab Quiere decir Jugadores Players Alright So Cuantos jugadores Cuantos jugadores Hay en un equipo De voleibol Cuantos jugadores Hay en un equipo De voleibol Pueden responder A eso Can you answer To that Cuantos jugadores Hay en un equipo De voleibol Hay seis Yes Hay seis Muy bien Voy a hacer la pregunta Que la voy a escribir Okay Cuantos jugadores Cuantos jugadores Cuantos jugadores Cuantos jugadores Hay en un equipo De voleibol Doce señores Para cada equipo For each No For each team Are you sure Twelve That's too many Is it hard to play Or Just the Just the team Because Because You know The game Itself You have to have At least Two Teams Right So How many members Does a team Consist Of Ah Seis Seis Hay seis Can't take people Yes Yes So We're going to say In Spanish Vamos a decir En español La siguiente pregunta The question Cuantos jugadores Hay en un equipo De voleibol And the answer Would be Y la respuesta Sería Hay Seis Seis Hay seis Seis ¿Qué? Seis What? Seis Jugadores 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 Hay seis Jugadores They say There are Six players ¿Cierto? Hay seis Jugadores Hay seis Jugadores Ok Great Great And how about The other The other picture We had there ¿Qué tal la otra Fotografía Cierto que está Allí? La pregunta Sería ¿Cuántos Jugadores De Basketball ¿Cuántos jugadores Hay En un equipo De Basketball? ¿Cuántos Jugadores Hay En un equipo De Basketball? Hay Doce Jugadores En Equipo De Basketball No No That's Too Many 5 ¿Cinco? Hay ¿Cinco? 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 We're going to say In spanish Basketball This way Basketball ¿Es igual con Baloncesto? Exactamente Si Basketball O baloncesto Yes Basketball Baloncesto But we can say This way Voy a escribirlo Como en inglés Mejor Voy a escribirlo En inglés Para que no Teneis Confusiones Baloncesto Si In spanish That would be Baloncesto But We often say Basketball Here We don't say Baloncesto Ok I'm going to Switch Here For you To see The The Question So ¿Cuántos Jugadores Is like saying How many Players Hay Are there Are there Hay En un In A Equipo de Basketball Basketball Team Basketball Team How many players Are there in a Basketball team ¿Cuántos jugadores Hay en un Equipo de Basketball? Ok Are you Understanding Guys Or no Please Let me know I need the feedback I need the feedback Please If it's possible Entiendo 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 Señor Entonces How many players Are there Yes Thank you Thank you How many players Are there In a Basketball team Bien And you're going to tell me How many For each team For each team For each team Bien Hay cinco Jugadores Hay cinco Jugadores Hay cinco Jugadores Hay cinco Jugadores Pregunta ¿Hay seis Jugadores En un Equipo De Basketball? No No ¿Cierto? No No hay ¿Hay Ocho Ocho Is like Eight ¿Hay Ocho Jugadores En un Equipo De Volleyball? No Señor No Hay 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 Siete Jugadores Siete Hay Siete Jugadores Seven Hay siete Jugadores En un Equipo De Fútbol No 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 Great Excellent I'm going to share with you now Another activity This is We're going to talk about near and far from Okay Near and far from Near in Spanish would be cerca de But before that Before that I'm going to switch again So I can explain to you A little bit more Voy a borrar acá Okay Voy a borrar acá I'm going to clear here Clear the word So I was telling you that We're going to see now Some basic It's a preposition Of place Cerca de Yes Lejos de In English you say Near When you have You know A close object And When you have it Distant From you You say Far from Near in Spanish Would be like Cerca de Cerca de Cerca de In Spanish Can you repeat Cerca de Please Cerca de Cerca de And when it is You know The other way around We're going to say Lejos de Lejos de Lejos de Far away Distant Okay Lejos de All right Having that Thing in mind Having that thing in mind We're going to see The following picture Let's see What do you see There in the picture Que ven en la fotografía Can somebody please tell me What they see In the picture Hay Mujeres Hay Mujeres ¿Qué más hay? La What else What else Can you see There? Los jugadores ¿Ves jugadores Ya? Jugadores Hay La playa Hay Hombres Are there Men Are there Men In the picture Si Yes Yes There are Yes There are Hay Playa Hay una Playa ¿Cierto? There is a Beach Okay Good There is a Beach Great Let's See The first Picture On the Left Okay Let's talk About the Picture On the Left What do you See there Que ven ahí En la Fotografía De la Izquierda Arriba You know Above Si Hay un Hombre Hay un Hombre Hay 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 Muchas Paraguas Okay Very Many Umbrelas Bien 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 What else Hay Muchos Gentes And What's Behind Or Who's Behind The Man Hay Dos Mujeres Hay Dos Mujeres ¿Cierto? Ya Muy Bien Dos Mujeres Dos Chicas We're Going to Call Them Chicas Okay And The One The Person You Know With The Glasses Right There We're Going to Call Him Chico Okay So we have A chico And we have Chicas Okay In the background I'm going to ask you Some questions now And you certainly Are going to be able To answer Because we already Seen Cerca de And lejos de Remember that Cerca de Lejos de Cerca de Near Lejos de Far From So Voy a preguntar I'm going to ask ¿Está el hombre lejos de la mujer o de las chicas? ¿Está el hombre lejos de las chicas? Está El hombre O el chico Vamos a decir el chico ¿Está el chico Lejos Lejos De Las Chicas? ¿Está el chico Lejos de las chicas? No señor Está Cerca de Cerca de Las chicas Ok Está No entonces Está Cerca de las chicas No No señor Está Está O él Está ¿Cierto? He is Near the girls Él está Cerca de Las chicas Muy bien Muy bien Gracias Pregunta Pregunta ¿Están las chicas Lejos De El hombre? No señor ¿Están las chicas Lejos De El Chico? No señor Están Cerca de Del 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 chico Bien Entonces Next question Once again Están 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 Las chicas Están Lejos De El Chico ¿Están ¿Están You told me Me dijiste What do you say? No No Están Cerca De Las chicas Están Cerca De Del Chico Bien Bien Muy bien Están Cerca Del Chico Ok Anybody Who Did Not Understand I'm Going To Translate Are The Girls Far From The Boy No They Are Not Far From The Boy They Are Near The Boy Right Is It Clear Si 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 Ok Si ¿Está El Hombre Lejos De Las Chicas O Está El Chico ¿Está El Chico Lejos De Las Chicas? No El Chico Cerca De Las Chicas Bien ¿Está El Chico Cerca De Las Chicas? Si 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 ¿Qué? What What Si Está Cerca De Están Cerca De Las Chicas Muy Bien Están Las Chicas Están Las Chicas Lejos Del Chico No 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 ¿Qué? No What No 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 De El Chico Las Las Chicas No Están Lejos De El Chico Bien ¿Están Las Chicas Cerca Del Chico? Sí 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 Están Cerca De De Chico Muy Bien Están Cerca Del Chico Bien Veamos Ahora Let's See The Other Example I Mean The Other Picture On The Right There Is There Is A Girl I Don't Know You Know Playing With The Ball All Right Question Question Pregunta But Before That I'm Going To Take A Little Screenshot Here Regarding To What On The Board Ok Entonces Esto Es Lo Que Estamos Practicando Está Está el chico lejos de las chicas? No Está Cerca De Las Chicas Están Las Chicas Lejos Del Chico No Están Cerca Del Chico Están Está El Chico Cerca De Las Chicas Si Está Cerca De Las Chicas Están Las Chicas Cerca Del Chico Si Están Cerca Del Chico All right Next Cerca De O Lejos De All right Let's See Now The Little Girl She Is Playing With A Ball Right The Question Here Is Está La Niña La Niña De Chica Ok Está La Chica Está La Chica Cerca De La Pelota Pelota Is Ball ¿Está La Chica Cerca De La Pelota Si Please Try To Participate Please Everybody Si Not The Same People Chica Está Cerca De Pelota ¿Cierto? Si La Chica Está Cerca De La Pelota Muy Bien Está La Chica Cerca De Los Chicos Los Chicos Is The People Who Are Behind The Kids Who Are Behind ¿Está La Chica Cerca De Los Chicos? No No O Si Which One No No Elaborate Please Try To Explain A Little Bit More Chica Lejos De Los Chicos No La Chica Está Lejos De Los Chicos Muy Bien Muy Bien Están Los Chicos Cerca De La Chica Están Los Chicos Cerca De La Chica No No Los Chicos Están Lejos De La Chica Los Chicos Están Lejos De La Chica Muy Bien Muy Bien Los Chicos Están Lejos De La Chica Pregunta ¿Está Está Chica Cerca De La Pelota Pelota Es Ball Ok Pelota ¿Está La Chica Cerca De La Pelota Si La Chica Está Cerca De La Pelota Si La Chica Está Cerca De La Pelota ¿Están Los Chicos Cerca De La Pelota? No No ¿Qué? No What? No Es Están Lejos Lejos Están Lejos Están Lejos De La Pelota Están Lejos De La Pelota Si Muy Bien Muy Bien Pregunta ¿Está La Pelota Cerca De La Chica? Si Si Pelota Está Cerca De La Chica Ok Yo Pensé Si La Pelota Está Cerca De La Chica But If You Want To Say In A More Short Way Yo Con Están This Way Si Lo Está Ok I'm Going To I'm Going To Show You Here Si Look At The Board Please Si Lo Está Ok This Is A Definite Definite Answer Short Short And Definite Si Lo Está And That's It Alright Let's Continue Dígame Dígame Si La Pelota Es Femenina Si Ah Ah Yes But You Can Not Say You Can Say In Spanish Si La Está No That Doesn't Exist Ok You Say You Use The Word Law To Talk About You Know Some 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 Adverbs Ok Some Adverbs That Come After The Verb As Está Es Or Parecer Ojo Con Eso Pay Atención To That Then You're Going To Say For Example Él Es Muy Simpático Él es muy simpático He Is Very Nice Pero Pero Tú No Lo Eres Ok It's Like Saying But You Are Not You Are Not You Are Not And Here You Say No Lo Eres Ok That Lo That Lo Word Is Referring To All This To Be Nice Ok Ser Simpático So This Is Why You Always Are Going To Use Lo Not La Ok La Does Not Exist And You Say Si Lo Está What What Thing We Are Talking About The Ball The Ball Ok The Ball The Ball Is Near The Girl Ok So Yes It Is It's Like Saying It Is It Is Yes It Is It Would Be This Lo It And Esta Would Be Is And Si Would Be Yes So Yes It Is Is The Ball Near The Girl Is The Ball Near The Girl Yes It Is Si Lo Esta Ok Lo Represents The Ball In This Case Is It A Little Bit More Clear Or Not We're Going To See This In Probably In Some Other Lessons In The Future But This Is Just You Know The Beginning You're Going To Get Used To It A Little Bit More While Practicing While Practicing With More Practice You're Going To Understand It Una Pestaña Let's Continue Let's Continue One More Time Una Vez Más ¿Está La Pelota Cerca De La Niña? Si Lo Está Si Lo Está ¿Está La Pelota Cerca De Los Niños? No No Lo Muy Bien ¿Está La Pelota Cerca De La Chica? Si Lo Está ¿Está La Pelota Cerca De Los Chicos? No 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 Está Está La Pelota Lejos De ¿Está la pelota lejos de la chica? No, no está Bien, ¿están los chicos lejos de la pelota? Sí, no está Bien, ¿están los chicos cerca de la pelota? Sí, no está ¿Están los chicos cerca de la pelota? No, no está Ah, you gotta be careful, you gotta be careful Ok, you gotta pay attention to what we're talking about So, ¿está la chica cerca de los chicos? No, no está No, no está, ¿cierto? No, no está ¿Están los chicos cerca de la chica? No, no está No lo están No lo están No lo están Porque estamos hablando de muchos de ellos Están 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 los chicos cerca de la pelota? One more time No, no lo están No, no lo están No lo están No lo están No lo están Muy bien No lo están Con n With n ¿Está la pelota cerca de los chicos? No lo está 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 Ok, great Ahm Kai, ¿está la pelota cerca de ti? Hola ¿Está la pelota cerca de ti? ¿De quién? De ti Of you Of you No lo están ¿Está la pelota cerca de ti? ¿Está la pelota cerca de ti? Paying attention To what I'm saying Don't worry It's okay Está bien Ok, guys Let's continue With the last With the last picture The last picture La última foto So, sorry For the inconveniences Kai You there? Hola Sí, señor Sí Sorry But I just Ran out of battery And my cell phone Just shut down So I have to You know Put the charges Charger again And start charging But it is recording Good Good Ok, so Everybody here, right? Sí Bien, bien Bueno, bueno, bueno Let's continue We were talking about You know We were talking about The last picture I was going to show you Here's the picture Do you see it? The last one? Do you see the picture? Sí, señor Ok, below And I was telling you That there is a girl Dressed in black There is a ball And there is a guy You know In the front In the forefront So I was asking questions ¿Está la chica Cerca de la pelota? Sí, señor Perfectamente Muy bien Muy bien Está cerca de la pelota Ok? That's the way we're going to say La chica está cerca de la pelota Or Sí Lo está Yes, she is Ok ¿Entienden? ¿No comprenden? Do you understand? Entiendo Sí, sí Bien Bien Está el señor Está el señor Cerca de la pelota No lo está No, no lo está No, no lo está No, no lo está Está la chica Cerca del señor no está bien no está o no lo está bien 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 está la pelota cerca del señor de nuevo no lo está está el señor cerca de la pelota está el señor lejos de la pelota sí sí lo está está la pelota lejos del señor bien bien está la pelota lejos de la chica no está la chica lejos está la chica lejos de la pelota no es muy bien están el señor y la chica lejos de los jugadores en el en la parte trasera sí 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 ok 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 están los jugadores en el fondo in the background están los jugadores cerca de la chica y del señor no no están no lo están muy bien muy bien creo que comprendieron i think that you actually you know understood the dynamic of this of this game okay this exercise okay guys this cool disculpen por los inconvenientes sorry for the inconveniences no hay problema no hay problema señor gracias por su tiempo y verlo 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 y